hola qué tal el día de hoy en una mordida tacos tijuana nos venimos a unos tacos que se llaman tacos colima pero están en la zona del bulevar cocapa para la zona este de tijuana justo en la pura esquina de una plaza grandotota que se llama bugambilias yo soy nevita en kurt y acompáñame a ver qué tal el día de hoy probaremos dos tacos uno que es de lengua en birria que vale 40 pesos y el otro que es el taco tradicional de birria que vale 25 pesos pues el primer taco que vamos a probar es el taco de lengua mira tiene sus tortillas con copia blancas la lengua birria cebolla aquí le ponen repollo repollo verde una cebollita encurtido con chile jalapeño y chile habanero y una salsita verde de tomatillo que nos recomendaron que les pusiéramos entonces dijimos como usted nos dé el taco nosotros no lo echamos no se diga más manolito y a lo que venimos la cebollita está un poquito picos pero está sabrosa cuando dijo habanero dije ay 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 me van a hacer sufrir otra vez pero no realmente está está bastante comible la tortilla si es mira mira pero el sabor está sutil no está muy condimentada ese contraste de la cebollita cortida el repollo y la verdurita la verdad le hace que el taco se intensifique y que se mezcle y se fusione súper bien la neta la salsita verde está bien rica la verdad aquí lo único detalle que la tortilla es tortilla casera es la que comemos comúnmente que si es bastante grandecita de doble tortilla lástima que no me aguantó el lo caldoso del taco pero de sabor está bastante interesante y esa lengüita suavecita a este taco le vamos a poner 6.5 bueno pues el segundo tengo que vamos a probar es el taco de birria estilo colima nos menciona el señor que esta es su carnita masisita este no recomendado con la salsita roja de chile de árbol viene con la cebolla curtida con con jalapeño con habanero limón su repollo y su cilantro no la tortillita pues si está grande mira está grandecita mira y pues es doble pues eso se agradece cuando uno el presupuesto lo trae un poquito complicado fíjate que la carnita está sabrosa agarró totalmente el sabor de la birria y no está ganada grasosa de nada grasosa realmente es una birria light porque no se siente pero pero sabe una salsita ni pica no puedes comer a gusto y sin ningún problema la jardinerita de verdura la verdad le aporta bastante el taquito y la carrieta está bien blandita hasta que vamos a poner 8.1 pero amigos esto fue un episodio más de una mordida tacos tijuana y yo soy en el tan court y nos vemos en una próxima tarea